Bienvenidos al Fora Show, feliz jueves para todos, espero se les esté pasando de lo mejor Solamente faltan unos digitas, unos digitas nada más para decirle adiós al 2016 y darle la bienvenida al 2017 Y con eso en mente aquí en el Fora Show sabemos que andas para arriba y para abajo lidiando con la familia, los invitados, quien va a venir Pero también estás lidiando con qué preparar para la cena de fin de año La primera recomendación que te tengo es que el lugar donde piensas hacer esta reunión para recibir el año nuevo Sea lo suficientemente grande para la gente que esperas que llegue a tu reunión Si no van a estar ahí unos con otros no sin poder moverse y pues no la van a pasar muy bien que digamos La segunda recomendación es que quizá puedes intentar recetas que no estén tan complicadas Para no consumir tanto tiempo en la preparación de la comida Es por eso que aquí en el Fora Show te vamos a dejar 200 ideas y recetas cortesía de nuestros amigos de saborgourmet.com Te vamos a dejar el link completo por aquí pero aquí solamente unas cuantas de las ideas que incluye en esta lista de 200 Y también cortesía de nuestros amigos de recetas mexicanas Te dejamos algunas recetas en video para que las veas Aquí te voy a dar una probadita y también te dejo el link completo para que sigas recetas mexicanas en Facebook Aquí abajito tienes recetas de lo mejor Por lo pronto aquí te dejo una de chilaquiles rojos Y aquí está una probadita de la receta de huevos rancheros Los videos completos los puedes ver en su link de Facebook por acá abajito te lo dejo recetas mexicanas También gracias a nuestros amigos de saborgourmet.com Te dejo el link y todo por acá para que lo sigas Vamos a prepararnos para decirle adiós al 2016 y darle la bienvenida al 2017 Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y mucha buena comida El Fora Show es de lunes a viernes Recuerda nos puedes seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram Para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo mundial y aquí en el Fora Show Por el día de hoy es todo Feliz jueves para todos Pásenla bien, ya están preparando para el fin de semana Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!